Es un club de golf y la gente viene aquí a hacerse pendeja, a pegarle las pelotitas y mil pendejadas más que ustedes, como ustedes sabrán, es bastante recreativo. Resulta y sucede que vuelve a hacer ruido y te voy a dar un vergazo. Gracias. No, esto no pasa nada. Estas sillas, esta carne de sillas, lo que sí deben de quitarles es de este lado. Pon atención, puñetas. De este lado sí de la verga. Ahora, como se puedan dar cuenta, el aseador por sus dimensiones no nos permite meterle esta madre así, a lo largo. ¿Por qué? Porque no cabe, pendejos, nada más por eso. Miren, no cabe a la verga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar. ¿Les gusta este lago que está acá atrás? Se llama el lago Saraz. Yo lo acabo de bautizar ahorita. Saraz Lake en inglés, lago Saraz en español. ¿Ya viste el mierdero que hiciste? ¿Dónde? ¿Está chingado, no? Bien, bien, bien. Estoy poniendo el primo que hagan esto para que venga cualquier pendejo puede hacerlo. ¿Cómo se llama esta técnica, primo? Disculpa. Deshidratante. Deshidratante. A ver, ven, pendejo, quita mis cuchillos de ahí que este güey está haciendo un cagadero arriba de mis cuchillos. Gracias. Déjame el que usé nada más y la chaira. Apóyame con la membrana, primo. Apóyame, quítasela tú, cabrón. El chiste es que la gente sepa que sí lo puedan hacer ellos. O sea, no yo, güey. Que cualquier pinche animal del demonio lo puede hacer. Adelante, primito. ¿Vieron que cualquier pendejo puede? Sí. Pongan atención, bebés. ¿Ya aprendiste a cortar de aluminio, pendejo? No. A mí eso me gusta, que seas pendejo, pero no tan pendejo. No abusar. No hay que abusar de ser pendejo, eso es muy malo. Acuérdense siempre de eso. Este como que te dio curro. ¿Por qué te mueves así como si tuvieras arteriosclerosis o algo así, güey? No me pongo el pantalón. Ah, ¿está caliente? Quema, sí quema, ¿verdad? Entonces, quítame esta salsa a la verga, por favor. Gracias. Ten tu pinche cuchara, te voy a meterla por el culo. Entonces, le pusimos estos polvos, que son polvos de momia. Ya les dije, los compré en Guanajuato. Me costaron un pinche billete. ¿Tienes algo que agregar tú, puñetas? No, disfruten el video. No le digas a la gente lo que tiene que hacer el pendejo, vete de aquí. Me caga que le digan lo que tienen que hacer. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Ya que estamos aquí, ya estamos aquí encarregados. Chingues o madre, el ratón y el gato también. Pásame la tapa, chivo, de esta mamada. Ahora, espérame, espérame. Dije, pásamela, no pónsela, pendejo. Pona atención, cara de verga. Es lentium y pendejium. ¿Te gustó? Está con madres. Gracias, pendejo. Entonces, pruébenlo, háganlo en sus casas, disfrútenlo. Les mando un beso a todos en el asteroide. Chao, bye. Despídanse, por favor. Bye. Bye.